La placa plantar es un engrosamiento en la cara plantar de las cápsulas de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos menores, es decir, está en la planta del pie, en la almohadilla delantera y en todos los dedos menos en el gordo. Se podría decir que es una especie de plato que amortigua y estabiliza la articulación que permite el movimiento de los dedos del pie. Sobre ella pisamos cuando nos ponemos de puntillas. Va desde el cuello de los metatarsianos, justo por detrás de la cabeza de estos, hasta la raíz de los dedos, la base de las falanges proximales. Es importante saber que la fascia plantar se inserta en la placa plantar, formando ambas una estructura funcional muy importante que permite al ser humano, entre otras cosas, correr velozmente o ponerse de puntillas. Sin la placa plantar no podríamos usar tacones más de media hora o correr los 100 metros lisos en 10 segundos sin acabar con una fractura o una artrosis en la articulación. Si tenemos una afectación de la placa plantar, puede ser que sintamos dolor, se nos inflame la zona y el dedo o se nos desvíe ese dedo, formando un dedo flotante, un dedo en garra o una desviación lateral. Y ahora pongámonos manos a la obra. Para realizar un vendaje para placa plantar necesitaremos una toallita higiénica y esparadrapo de tela. En primer lugar, limpiaremos la zona para eliminar los restos de piel y secreciones. Con las toallitas conseguiremos también tratar la piel para que el adhesivo del esparadrapo no le agreda mucho. Esperaremos a que se seque la zona. Cortaremos 4 tiras de esparadrapo, 2 más largas y 2 más cortas. Todas tienen que tener un poco menos de 1 cm de ancho y una longitud adecuada a las dimensiones de los dedos de cada uno. Colocaremos en primer lugar una de las tiras cortas de forma horizontal justo por detrás de la almohadilla delantera de la planta del pie. Ahora colocaremos las dos tiras largas. Primero una y luego otra. Con el punto medio de dichas tiras sobre la raíz del dedo afectado, en el torso del mismo, pasaremos ambos cabos por el lateral de dicho dedo y los entrecruzaremos por la planta. Pegaremos los dos cabos en la tira de esparadrapo colocada horizontalmente. Repetiremos esto mismo con la otra tira larga que habíamos cortado, aunque en este caso la colocaremos un poco más allá del dedo, es decir, debe quedar parcialmente superpuesta sobre la primera tira. Y finalmente colocaremos la otra tira corta. Lo haremos de forma horizontal y también superpuesta parcialmente sobre la primera tira corta que colocamos al inicio del vendaje. El vendaje parecerá un anillo si lo vemos por el dorso del pie y un lazo si lo vemos desde la planta. Y recuerda que como es un esparadrapo de tela, te podrás duchar perfectamente con él. El único cuidado que deberás llevar es secarlo con un secador después de la ducha para que el adhesivo no te irrite la piel. Y si en cualquier momento notas alguna molestia en la zona o en cualquier otra parte del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. Bueno, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias!